Nos encontramos con Fanita, una amiga youtuber que tiene un canal de YouTube La pueden encontrar como Fanita DJ Y le vamos a dar a probar el tequila panilla que viene de México a ver qué tal le sabe Bueno, yo realmente te soy honesta, nunca amigos había escuchado acerca de un tequila con café Para mí esto es totalmente nuevo, así es que yo acepto el reto A probarlo A ver, vamos a ver, yo les advierto que no soy muy buena con el tequila, vamos a ver ¿Qué te parece el sabor? Fíjate que obviamente si se le siente el tequila, pero ese sabor a café yo creo que le da un toque especial Está bastante bueno Más que a ti te gusta el café también, ¿verdad? Con un hielito, me quemó la garganta Mira, fíjate que como lo decía antes Es un sabor totalmente diferente a lo que se había probado antes Porque esta mezcla de café le da un toque especial Yo nunca había escuchado acerca de una mezcla así Pero el ambiente yo creo que da para compartir con amigos algo especial, algo diferente Y gracias, prendita, por tomarme en cuenta Te vamos a dar ¿Me la vas a dar? Yo me la llevo Gracias Me la llevo Me la llevo ¡The mojono! Me la llevo Y la llevo